Los párrocos nombrados son el presbítero Francisco Mora en Nuestra Señora de Lourdes en San Vito, el presbítero Héctor Artola en Parroquia San José en Fila Guinea, el presbítero Emiliano Gamboa en Parroquia Señora de Los Ángeles en Cortés, el presbítero William Malespin en la Parroquia San José de Golfito, el presbítero Enrique Ureña en Nuestra Señora de Guadalupe en Río Claro, el presbítero Juan Carlos Quirós en la Parroquia de Santa María de Dota, el presbítero Gabriel Calvo en la Parroquia Inmaculada Concepción de Rivas, también el presbítero Carlos Espinosa estará ahora en la Parroquia San Rafael de Platanares, el presbítero Alan Abarca va para la Parroquia Señora de Lourdes de Pejiballe, el presbítero Eli Quirós ahora estará en la Parroquia Señora de Lourdes en Lourdes, y el presbítero Eladio Cubero en la Parroquia Señora de Guadalupe en Platanillo. También hablamos de vicarios, el presbítero Alejandro Gamboa estará en Nuestra Señora de Lourdes en San Vito, el presbítero Danilo Acuña en San Marcos Evangelista, esto en Tarrasú, mientras que el presbítero Aristides Ceciliano estará en la Catedral, y el presbítero Luis Cabrera también estará en la Catedral, mientras que el presbítero Arnulfo Abarca estará en la Parroquia de San Ramón Nonato. Habrá dos diáconos, el diácono Jesús Piedra estará en la Parroquia Sagrado Corazón en Palmar Norte, y el diácono Jesús Úñiga en la Parroquia San Pedro de Buenos Aires. Y hay un acólito, Johnny Leiva, que estará en la Parroquia San Rafael de Platanares. ¡Gracias!